Ingerencia, errores intencionales en el proceso e intentos por dilatar las audiencias son algunas de las irregularidades que se advierte en el juicio que se sigue en Manaví contra nueve presuntos miembros de la agrupación Los Choneros. La denuncia la hizo el fiscal general. Con pruebas demostró la reunión mantenida entre dos jueces encargados de emitir la sentencia y la esposa de uno de los sindicados. La señora que aparece en esa fotografía es la compañera sentimental de Jorge Luis Zambrano. El carro pertenece nada menos que a uno de los jueces que está conociendo la causa. Se refiere a Marcos Zambrano, del sexto tribunal penal de Manaví. Por su parte, sin reparo alguno, la mujer reconoció un acercamiento con los jueces. Me subí el carro ayer, como cualquier familia se pudo haber subido el carro de ellos, que me hicieron el favor de llegarme al lugar donde supuestamente cometieron un crimen. Pero esta no sería la única irregularidad. También hay evidencias de conversaciones de la misma señora con el juez Eduardo Flores Barcia. Además, se denunció la falsificación de pruebas y otros errores en los que se habría incurrido con el propósito de dilatar las audiencias. Las pruebas están anunciadas. En el momento procesal oportuno van a escucharlas. Agravantes que llevaron a la Fiscalía a solicitar el cambio de jueces. Recusación de los dos jueces. Si el fiscal considera que nosotros somos un obstáculo para el juicio, nosotros aceptamos la recusación y no vamos. El Consejo de la Judicatura deberá reemplazar a los jueces para que continúe la audiencia de juzgamiento por el asesinato de Jairon Carreño, ocurrido en Manta en agosto de 2011. Marcela Holguín, Gama Noticias. Gracias. 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 Gracias.